Muévete, muévete, muévete ya y paga menos Yo cada mes pagaba muchos intereses Lo que compré lo pagué más de dos veces En Banco Fams encontré, paga menos Traje mi demanda, traje mis intereses Muévete a Banco Famsa de una vez Refiere a paga menos 1.5% al mes Créditos personales, préstamos, deudas y tarjetas Yo pago menos en todas tus cuentas 1.5% de interés al mes Pago sin comisión y sin estrés como la ves Muévete, muévete, muévete ya y paga menos Muévete, muévete, muévete ya y paga menos Yo cada mes pagaba muchos intereses Lo que compré lo pagué más de dos veces En Banco Famsa encontré, paga menos Traje mi demanda, traje mi demanda, traje mis intereses A mí siempre me gustó ahorrar dinero Por eso el saldo de mis tarjetas, traje mi demanda, traje mi demanda, traje mis intereses Voy paro sin comisión y sin estrés como la ves Muévete, muévete, muévete ya y paga menos Muévete, muévete, muévete ya y paga menos Menos Muévete, muévete ya y paga menos